No llevamos armas, no llevamos nada. Me mataron a Juliana. Ese mamá tengo un tiro en la cabeza, padre. Si mire, mire, ayúdenme, por favor. ¿Te imaginas una vida en donde a mucha gente le dieran ganas de vomitar cuando te ven y te lo hicieran saber? ¿Te imaginas que por solo existir te cogieran a golpes en la calle? Se trata de una mujer transexual que fue golpeada hasta la muerte por un grupo de hombres en Fortaleza, en Brasil, el pasado 15 de febrero. ¿Que la misma policía te insultara con palabras de odio como si les diera asco que tú existas? ¿Que la gente se burle de ti una y otra vez? ¿Que se la pasaran diciéndote que eres un error de la naturaleza o una persona anormal? ¿O que te dijeran que por ser tú, tu expectativa de vida es de 35 años? ¿Te imaginas? Yo no me lo tengo que imaginar. Es lo que yo y muchas personas trans hemos vivido en algún momento de nuestras vidas y se repite una y otra vez. En este punto creo que todas estamos de acuerdo en que la discriminación hacia las personas trans se tiene que acabar. Nadie se merece una vida tan corta y tan llena de rechazo. El problema es que a veces no nos damos cuenta de que algunas palabras, trases, preguntas o discursos que adoptamos fomentan esa discriminación y de paso algún tipo de violencia. El rechazo hacia las personas trans está tan interiorizado que de verdad una puede terminar haciendo daño sin darse cuenta. Parte del problema es que realmente muy poca gente conoce personas trans. Y también son muy pocas las que reciben información sobre este tema. Pues de hecho la población trans es del 0.05% de la población colombiana, esas son unas 10.000 personas. Pero no conocer a alguien no significa que no exista. Entonces, si bien es cierto que hay gente que discrimina por insensible, hay otra que en realidad lo hace porque simplemente no tiene información. Y otra porque se obsesiona con ideas basadas en la biología, la religión y los prejuicios. Pero lo cierto es que no recibimos educación. ¿No les pasa que muchas veces no saben cómo tratar a una persona trans? ¿Cómo nombrarnos sin hacernos sentir mal? ¿O cómo empatizar sin preguntar cosas que en el fondo pueden ser discriminatorias o prejuiciosas? Aquí hicimos una lista de algunas cosas que no deberías decirle a una persona trans. ¿Cómo así que ya no hay solo hombre y mujer? Sino que ahora hay transgénero, transexuales, travestis, transpotin, cisgénero, weirdo, binario... ¿Qué es todo eso? Vean, no se confundan. Hablemos de personas trans. Trans es esta expresión sombrilla que se utiliza para referirse a todas aquellas personas que construyen su identidad a su manera y no basados en la biología. Por el otro lado, una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género coincide con sus genitales. Yo, María Ángela, soy una mujer cisgénero. Cristina es una mujer trans. Ahora hablemos de qué es lo queer, no binario, género fluido. Todas esas son palabras para las personas que no se sienten identificadas ni con el género femenino ni con el masculino, sino que permanentemente viajan de una cosa a la otra. Porque como veremos un poquito más adelante, el género es una construcción social. Pero esperen, ya casi llegamos allá. Oye, pero tú ya eres mujer, mujer de verdad? Primero que todo, ¿qué carajos es ser mujer, mujer de verdad? Hagamos una lista de cosas que históricamente te han dicho que te hacen mujer. Suave, obediente, maternal, cuidadora, protectora. Hoy sabemos que ninguna de esas cosas te hacen mujer. O no. Hay muchas mujeres que no son suaves ni obedientes, que no tienen como plan en la vida ser mamás, y que no nos ponemos ninguna camisa de fuerza para ser de una forma o de otra. Y seguimos siendo mujeres. Porque así nos sentimos. Y punto. Porque esa es nuestra identidad y de esa manera nos expresamos. ¿Qué nos queda entonces cuando chuleamos esa lista? Nos queda la vagina. Así que lo que de verdad está de fondo detrás de esa pregunta es... ¿Tienes vagina? Además de ser una pregunta atrevida, dime tú si no considerarías inapropiado que cualquiera vaya por la vida preguntándote por tus genitales. La verdad es que el asunto no es saber si alguien tiene vagina, sino cómo se identifica esa persona. Eso es lo más respetuoso y empático. Algunas personas dicen que esto nos va a llevar a la cabose porque entonces si alguien dice que se identifica como delfín, entonces es un delfín. Eso es un poco ridículo. Porque no estamos hablando de delfines, estamos hablando de personas. Y las personas tenemos una particularidad. La búsqueda de la identidad. Identidad de muchas cosas. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis referentes en la vida? Y una de esas búsquedas es la de la identidad de género. ¿Me siento identificada como mujer? ¿Me siento identificada como mujer trans o hombre trans? Lo importante es saber que la identidad no la determina la biología. Ni un médico al momento de nacer. Ni un notario que pone F o M en el registro de nacimiento. Sin duda es más sencillo asumir que eres mujer u hombre porque naciste con penio vagina. Claro. Pero vale la pena esforzarse por pensar un poco más porque reducir todos los genitales deja a muchas personas excluidas. Condenadas a la incomprensión de la sociedad. Y abandonadas a un mundo en el que un montón de gente cree que son un bicho raro que tiene que ser castigado o expulsado. Eso no es justo. Entender que el género es una construcción social y no un asunto netamente biológico nos permite que cada quien se exprese como mejor se siente. Y que sea la mujer que quiera en la medida que quiera. Con o sin vagina. Con o sin maquillaje. Con o sin falda. Y así podemos seguir hasta el infinito. ¿Cómo te fue en la cirugía? ¿Cuál cirugía? Las personas siempre tienen mucha curiosidad por saber si las personas trans nos operamos los genitales. Y vean, yo entiendo de dónde viene ese morbo. El cine y la televisión nos reduce a eso. Cualquier aparición de personas trans en medios se enfoca principalmente en la cirugía. Describir cómo es, cómo nos quedó, realmente son preguntas muy malucas. Además, que los tránsitos no son cirugía. Se trata de construirnos como mujeres y puede variar dependiendo de cada persona. Hay mujeres trans que se operan los senos. Otras no. Hay mujeres trans que toman hormonas. Otras no. Hay mujeres trans que se someten a una cirugía de reafirmación de sexo. Y otras no. No existe una regla general. Lo que sí deberíamos aprender es que el cuerpo de cada una y su construcción como mujer no depende ni de las hormonas ni de la cirugía. Sino del desarrollo de su identidad como mujer. En todos los casos no hay bisturí de por medio. Eso significa que un bisturí no te hace más mujer que otras. Sí, hay mujeres con pene y hombres con vagina. ¿Y qué? Ay, qué impresión. Te ves muy real. ¿Acaso piensas que soy de mentiras? ¿Real para quién? ¿Cómo es ser una mujer real? ¿Acaso tengo que lucir de cierta manera para poder ser tenida en cuenta como mujer real? Cuando muchas personas ven mujeres trans, empiezan a comentar sobre su aspecto. Uy, a ella no se le nota. Ay, ella sí se ve muy mujer. Y se vuelven a replicar todos los estereotipos de género. La voz tiene que ser así, la cara tiene que ser así, las manos, la nariz. Si cumples con esos requisitos, pasas como mujer. Y es, de nuevo, como si ser mujer dependiera de nuestra apariencia física. Por frases como esa, un montón de personas trans se someten día a día en el mundo entero a una gran cantidad de procedimientos para encajar, cumplir con lo que significa ser una mujer real y bella. ¿Y tú cuándo supiste que eras mujer? ¿Cuándo lo supiste tú? No hay un cuándo, simplemente lo sabes y ya. No es que un día te levantaste y te sentiste hombre o mujer. Así no funciona para nadie. En mi caso, fue un proceso que tomó tiempo. Tiempo en el que entendí que cada tránsito es un traje hecho a medida. A veces, algunas feministas cuestionan a las mujeres trans porque dicen que reproducen estereotipos dañinos sobre la belleza. Porque muchas mujeres asociamos ser mujer con maquillarnos, tener tetas grandes o usar vestidos. Pero esa idea es muy injusta con una población que todos los días tiene que luchar para sobrevivir. Además, también hay mujeres trans que no se maquillan, ni se ponen vestidos, ni faldas. Y entonces las rechazan porque les falta ser más femeninas. Y sufren otras formas de discriminación. Si se dan cuenta, pensar así nos dejan un juego sin salida. Lo importante es que cada quien se construya como mujer de la manera en la que quiera. Y la sociedad debe reconocernos a todas como tal, pues esa es nuestra identidad. Eso también aplica para todas las mujeres. Porque que a mí me guste maquillarme, ponerme tacones, ponerme faldas, vestidos, lo que sea, no me hace una mala feminista. Cada una se construye como más le guste. Y que no se nos olvide que el feminismo también se trata de que podamos ser distintas entre nosotras. ¿Cómo haces para tener sexo? Pues teniéndolo. Soy fantástica, a ver. A ninguna persona vas por la vida preguntándole eso. Así que por favor, trátame como cualquier otra persona y no me lances comentarios inapropiados. Las personas trans tenemos sexo y placer como todo el mundo. Aunque tener relaciones estables es un poco más complicado. Incluso en apps de citas como Tinder, encuentras mensajes de hombres tipo, Si eres trans, evita hablarme por favor. La gente tiene muchos prejuicios. Y los hombres, por como han sido criados, no quieren tener de pareja a una mujer trans. Por eso las relaciones sexoafectivas para nosotras también son complicadas. Incluso ahí se replica la discriminación. Claro, como tú eres gay. Stop. Ser trans no es lo mismo que ser gay. Porque una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Todo el mundo tiene orientación sexual. Y tu orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o pansexual. Heterosexual, te gustan las personas del género opuesto, a mí me gustan los hombres, soy heterosexual. Homosexual, te gustan las personas de tu mismo género, entonces eres gay o lesbiana. Pansexual, te gustan todos los géneros, hombres, mujeres, queer, no binario, mejor dicho, te gustan las personas. Ahora hablemos de la identidad de género. Identidad de género. Te identificas como hombre o como mujer o como ninguna de las dos. Las personas trans podemos ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales o pansexuales. A las personas trans nos puede atraer quien sea. Y eso no tiene nada que ver con nuestra identidad. Por ejemplo, la famosísima bióloga colombiana Brigitte Baptiste es una mujer trans y está casada con otra mujer. A la famosa actriz Henry Cardeño le gustan los hombres heterosexuales porque es heterosexual. La modelo y actriz Dana Sultana está casada con un hombre trans y juntos tuvieron un bebé. Vean, la información es una gran estrategia para combatir los prejuicios. Tenemos que hablar de estos temas. Es importante leer y escuchar a personas trans en nuestras redes sociales y tener los sentidos muy despiertos para detectar las palabras que discriminan. Igualadas, si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un video nuevo, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como arrobalasigualadas y a Cristina la pueden encontrar aquí. Chao.